precisamente pues hablando de este tema de inundaciones por motivo de las fuertes lluvias es importante también señalar que esta misma situación que estábamos viendo ahorita al norte de Santander pues también se presenta en el departamento del Cesar esto es en inmediaciones del corregimiento de minas en Palma del Cesar donde el agua subió un metro e inundó el pueblo este fin de semana y pues así como ustedes están viendo las imágenes en pantalla en este momento así se veía la vía por esta inundación donde la quebrada Sánchez y la quebrada Caño Seco pues motivaron y se desbordaron y terminaron pues inundando e imposibilitando el paso por esta importante arteria vial lo que esto motivó a realizar el paso de manera controlada para poder evitar cualquier tipo de accidentes incluso muchos de los pasajeros que se movilizaban a esa hora por esa vía decidieron mejor abandonar los vehículos y hacer el tránsito a pie para evitar cualquier tipo de emergencia que se pudiera presentar por motivo de esta inundación allí en la vía del corregimiento de minas de Palma del Cesar canaltro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!